Sí, los buscadores creo que han traído al periodismo y al periodista como herramienta una gran libertad para, sobre todo, desligarse de las fuentes oficiales e ir a buscar información allí donde se encuentre sin tener que recurrir a los vínculos habituales. Entonces la cantidad de usos que puede ofrecer un buscador para facilitar ese dato que no se encuentra, ese dato del que no tenemos ninguna referencia inmediata o de primera mano, es tremenda. O sea, desde el simple averiguar cómo se deletrea realmente un nombre o una palabra que desconocemos, simplemente introduciendo el término y viendo en sus posibles grafías y viendo cuál nos devuelve más variedades, o sea, más resultados desde eso hasta esa cantidad que a lo mejor nos parece absurda sobre el gasto en armamento de este país o el consumo de X o Z, simplemente introduciendo ese término, esa cantidad, podemos hallar seguramente alguna referencia válida en un documento oficial.